Con Miquel Rico, el protagonista de este partido, que bueno, ya se ha abonado a esto de venir a ser el protagonista después de los encuentros. ¿Cómo lo has hecho? Porque esto parece fácil, pero el equipo lo ha trabajado y resulta que al final el que se lleva los honores, el que sale ovacionado y con su nombre coreado por el público, ha sido tú, Miquel. Bueno, al final el autor de los goles pues siempre es un poco el protagonista, pero la verdad que hemos hecho un buen trabajo. Un Betis que ha venido a juntarse mucho, era difícil, sabíamos que el daño estaba en la gente de segunda línea, habíamos hablado de ello, el primer gol ha venido de eso. Y bueno, la segunda parte han querido atacar más y era un partido muy complicado para nosotros. Para romper eso hay que hacer lo que has hecho tú, el desmarque, el ruptura, el control y no ponerte nervioso delante del portero y con la tonta ponerla dentro, que parece fácil. Sí, lo habíamos entrenado la verdad, que ayer hicimos muchos movimientos de entrar gente de segunda línea en cuanto un compañero tiene cabeza levantada, porque sabíamos que se plantaba muy bien y iba a ser complicado. Y bueno, pues para que entre cuando hay tan poco espacio, el pase tiene que ser perfecto, el control igual, el tiro igual y no es fácil, pero bueno, ha ido para adentro. Has marcado ya tus reales aquí, ese cambio, la gente coreando tu nombre, eso ya es palabras mayores. Sí, para mí que soy de aquí, soy aficionado del atleti, pues salir coreado de San Mamés es algo impresionante, se me ponen los pelos de punta y bueno, esperemos seguir dando alegrías a la gente. Y el resto de Xavi, de dedicarle los goles, no sé si tendrá ya noción de todo esto, pero colección ya lleva. Sí, ya alguna vez hace lo mismo que yo en casa, se pone la X él también, desde que nació se los dedico a él, a ella, a mi mujer, les llevo todo y nada, estoy feliz. Solo una más, esto parece fácil, ahora es el Atlético de Madrid. Bueno, pues dos copos, ¿no? Cuartos de final, yo creo que hemos pasado dos primeras, nos toca el Atlético de Madrid, llegamos en un buen momento, ellos también, eliminatoria abierta y bonita. Enhorabuena. Muchas gracias.